Los empolvados chilenos son un popular alfajor esponjoso relleno de manjar o dulce de leche. Literalmente empolvados, con azúcar impalpable o azúcar flor. Una delicia súper fácil de hacer, con pocos ingredientes que podés disfrutar. Y para hacer estos empolvados necesitamos 3 huevos que lo que vas a hacer primero es separarlos. Por un lado vas a poner las claras y por el otro lado vas a reservar a las yemas. Pero ojito, cuando reserves las yemas agregales una cucharada de los 110 gramos de azúcar que vamos a necesitar para las claras. Así que ponéselas, así no se les forma una capita que no es nada linda y después no te queda bueno. Así que ahora ya con los huevitos separados empecemos a batir estas claras. Cuando dupliquen su volumen le agregas en forma de lluvia lo que te quedó de los 110 gramos de azúcar. Así que ahora batí, 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 te tiene que quedar un merengue bien, pero bien sostenido. Esto es muy importante porque si no te va a quedar la masa muy líquida y no va a estar bueno. Así que batí a full. Una vez que tengas el merengue así bien sostenido como el mío, le vas a agregar una cucharadita de esencia de vainilla así empezamos a saborizar a estos empolvaditos que son súper deliciosos. Batí, integra esta esencia de vainilla y ahora le vas a sumar las yemas que habías reservado. Integra las yemas, te podés ayudar con la batidora, pero una vez que pusiste las yemas ya la dejas de lado y le pones 110 gramos de harina, harina sin leudante, la más refinada que consigas en tu país y le vas a agregar una cucharadita o un teaspoon de polvo de hornear. Así que ahora ya con ese polvo de hornear incorporado lo pones tamizadito, incorporalo con movimientos suaves y envolventes y cuando la tenés así bien linda, bien esponjocita, la vas a poner a toda esta masa bien aireada en una manga, en una manga con un pico redondo de más o menos un centímetro y medio de diámetro. Te vas a conseguir una placa, le vas a poner plancha de silicona, si tenés, si no tenés, lo podés hacer sobre un papel manteca o lo que podés hacer es enmantecar y enharinar una placa y va a estar perfecto igual. Y ahora hacete unos botones, unos botones de más o menos unos 4 a 5 centímetros de diámetro que te quedan así bien gorditos, por eso es importante que batas bien a las claras porque te tienen que quedar sostenidas para que tengas así esta formita bien redondita, bien cóncava clásica de los empolvados. Así que ahora sin esperar un minutito porque si no perdés el aire de ese merengue que batiste, lo vas a llevar a un horno que es importante que tengas precalentado en 160 grados por unos 8 minutos. ¿Y cómo sabés si están listos? Porque vas a notar que están apenas empiezan a dorarse suavecito en el borde y después cuando los tocas así con el dedo, mirá la esponjosidad, se vuelve la masa y queda genial. Así que ahora sacalos. A mí me gusta desmoldarlos y elegir las tapas del mismo tamaño porque como uno lo hace en forma manual, alguna es un poquito más grande o más chiquita. Entonces primero me busco las parejas y después los relleno. Así que ahora sí, con dulce de leche o manjar, que tenés que usar uno repostero, así se sostiene bien, vamos a ir rellenando. Así que hacete un buen pompón. Yo calculé que más o menos cada empolvado lleva unos 40 gramos de dulce de leche. Sí, a mí me gusta con mucho dulce de leche. Así que ahora le pongo la tapita, lo cierro y ya cuando tengo a todos los empolvados listos, los tengo que transformar en empolvados. Y para eso te vas a conseguir una bolsita. Y vas a tamizar azúcar impalpable o azúcar flor. Ahora es importante que la tamices, así no quedan como pequeñas pelotitas de azúcar impalpable. Y ahora agarrás al empolvadito, lo metés en la bolsita, lo llevas de un lado para otro, después lo rescatás de todo ese azúcar impalpable y listo. Mirá la belleza y no sabés, la delicia de este alfajor o como se conoce en Chile, empolvado, que vos, por supuesto, tenés que hacer y que yo degusto para vos. Mirá lo que son estos empolvados y además son súper esponjositos, me encantan. Vamos a probar uno. No, 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 la pinta. Te vas a ensuciar todo con azúcar impalpable o vos en Chile que le decís azúcar flor. Están bien esponjosos, me encantan cuando están recién hechos o están súper deliciosos. El dulce de leche o el manjar, como lo conocés vos del otro lado, le queda perfecto. Según Richeri, mi marido, dice que es como comer una vainilla o una soleta o cómo le decís. Bueno, ya seguro que me entendés, con dulce de leche y el espolvoreadito que no solamente le queda lindo, sino que le aporta un saborcito dulce adicional. Así que para disfrutar estos empolvados que son bien fáciles de hacer, sí, hoy a la tarde podrías hacerlo, ¿por qué no? Sí, yo, yo, que vos, los hago. ¿Te gustaron los empolvados? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscribite y activá la campanita. Así, así, yo sigo haciendo estas recetas lindísimas que permiten viajar esta vez a Chile, sí. Y después no sé dónde me voy, por ahí me voy hasta Perú.